Del libro La Universidad del Éxito, del autor Ock Mandino. El éxito o el fracaso a menudo llegan sobre alas que nos parecen misteriosas. Dr. Marcus Bach. Lección 15. Cómo beneficiarse con el arte de la expectación. ¿Hay rasgos especiales, hábitos o ingredientes de la personalidad que sean comunes a todas las personas que han tenido éxito? Durante siglos, el hombre ha buscado denominadores comunes en los triunfadores, pero no son tan obvios como podríamos esperar. Sólo se tiene que leer una serie de perfiles de individuos famosos para comprender lo diferentes que son unos de otros, lo variados que son unos métodos de operación, lo distintos que son sus hábitos de trabajo e incluso sus vidas personales. Aún así, hay una práctica que muchos de aquellos que han logrado grandes cosas reconocen haberse abandonado a ella, sobre todo durante sus años más difíciles. Fueron capaces de imaginarse a sí mismos en una forma vívida como si ya hubiesen logrado sus metas, conservando constantemente esa imagen en su mente, asegurándose una y otra vez que sabían que alcanzarían el éxito. La mente es una área misteriosa de la cual todavía conocemos muy poco. La mayoría de quienes han reconocido este proceso de representación son incapaces de ofrecer una explicación en cuanto a la forma en que funciona, con excepción de que saben que así es. El doctor Marcus Bach ha sido un estudioso de la mente durante largos años. Es un experto en el campo de las tendencias religiosas contemporáneas, autor de diecisiete libros, conferencista y una autoridad en el área de las relaciones internacionales e interreligiosas. Ahora, viaje con él, en este resumen tomado de su libro, The Power of Perception, en una singular jornada de exploración que seguramente le proporcionará toda una nueva percepción de su vida y de su futuro. Cuando pienso en la educación tan poco científica y casera que tuve, no puedo menos que sentirme maravillado al ver que salí adelante tan bien como lo hice. No hubo nada de Dr. Spock, nada de Escuela Montessori, de guía psicológica, ni medición de carácter, ni de prueba Ross-Chan, nada de eso figuró en mi historia hasta mi mayoría de edad. Ni siquiera un quimógrafo Rottenger que traza el arte de chupetear, tragar y respirar. Y, sin embargo, jamás tomé parte en ninguna riña seria, nunca me había arrastrado adelante de un juez o de un jurado, y jamás, hasta donde sé, avergoncé excesivamente a mis padres o a mí mismo. Por el contrario, y ya que estoy cantando estas alabanzas a capela, permítame mencionar que, tal y como resultaron las cosas, fui el principal candidato cuando se trató de llenar un nicho digno del salón de la fama de nuestra familia. Tenía doce años cuando, después de desempeñarme excepcionalmente bien en un concurso de música, mi madre me felicitó añadiendo, me siento muy orgullosa de ti, sobre todo porque fuiste un hijo que en realidad yo no deseaba. Hoy en día, una admisión de esa naturaleza enviaría tanto a la madre como al hijo a nueve meses de sesiones analíticas y posiblemente a una serie de tratamientos para el choque. Yo consideré que esa declaración de mi madre era un emocionante cumplido. Allí estaba yo, sin ser invitado, pero haciendo algo bueno. Allí estaba, un accidente de nacimiento, pero aparentemente del orden divino. Fue algo maravilloso. Recuerdo la forma en que mi madre reía mientras me abrazaba y que me sentí como un ser único y especial cuando reflexionaba que yo era un hijo indeseado y amado. A menudo pienso en esto cuando asesoro a mis alumnos. Algunos me comentan, muy preocupados, que son adoptados y que nadie los enteró de ello, o que otros se enteraron de que eran hijos ilegítimos o que experimentan sentimiento de ser indeseables. Otros se quejan de que hay una gran brecha entre ellos y sus padres, de que sus padres no los comprenden, de que ellos no comprenden a sus padres, de que hay un abismo sobre el cual no pueden tender un puente, de que no son capaces de establecer una comunicación y constantemente escucho una queja muy común, la de, no sé qué hacer con mi vida y no hay nadie en casa que me aconseje. Trato de recordar si alguna vez mi padre me aconsejó, pero no logro hacerlo. No recuerdo ninguna ocasión en que mi padre y yo nos sentáramos a hablar de hombre a hombre. Jamás se discutieron los hechos de mi vida. Nunca se mencionó el sexo. Me vería en aprietos si tratara de explicar en dónde aprendí todo lo que un hombre joven debe saber. En lo que se refiere a una carrera, no dependí de nadie ni estuve bajo la férula paterna. En todo, salvo la posible excepción de la religión, fui un viajero libre en un camino franco, pero fui afortunado. Mi padre grabó en mí sólo una frase indeleble, unas palabras que se imprimieron como la marca de hierro en un becerro silvestre. Mi madre, que de alguna manera estaba siempre de acuerdo con todo lo que decía mi padre y que en realidad jamás me aconsejó en ninguna perspectiva a largo plazo, si combino con él en este consejo paternal, todo lo que esperamos de ti es que hagas con tu vida algo que valga la pena. Jamás he podido averiguar si fue la forma en que se dijo o el momento oportuno en que se dijo o si había una cierta receptividad de mi parte cuando se dijo. Sólo sé que en mí nació una expectativa que me sensibilizó a la vida, que me ha mantenido sensible y que hasta donde puedo saber sirve como una base sólida para sentir lo que de ordinario no se siente. Por naturaleza, soy propenso a las grandes expectativas, incluso una máxima de las sagradas escrituras que dice, se espera mucho de aquel a quien se le ha concedido mucho, ha afectado mi disposición. A mí se me concedió mucho, no en forma de consejos, opiniones y advertencias, sino en forma de camaradería, pero aún ésta jamás fue excesivamente íntima. Era algo cómodo, una sensación confortadora que me desafiaba para alcanzar una meta. Se esperaba de mí que hiciera algo que valiera la pena con mi vida. Existían ciertos preceptos no escritos en nuestro hogar que rara vez se discutían y que sólo se quebrantaban infrecuentemente. Era algo simple, se esperaba que todos los miembros de la familia se guiaran por ellos. Por ejemplo, estaba la garrafa de vino. Esa encantadora pieza de cristal, con su contenido rosado, era un adorno natural sobre el aparador del comedor. Ninguno de los cuatro hijos pensábamos siquiera en dar un trago, a pesar de que no puedo recordar que alguna vez nos advirtieran que no debíamos hacerlo. De igual manera, mi padre acostumbraba disfrutar con regularidad de sus jueves por la noche en la taberna del pueblo, jugando un partido de scat alemán. Mi madre desaprobaba esa costumbre, sobre todo porque el párroco de la localidad era uno de los jugadores. Temía más a una contaminación católica que al schitz. Y sin embargo, ninguno de nosotros se interesó seriamente en las barajas, la cerveza o la taberna. Se esperaba que supiésemos que ciertas cosas que eran aceptables para papá, podrían no ser buenas para nosotros. Tampoco nos sorprendimos cuando más adelante en la vida, mi padre renunció al schitz y mi madre empezó a confraternizar con los católicos. En cualquiera de los dos casos, no había nada que fuese en extremo virtuoso. De pesca con papá Recuerdo que durante los años de sentimientos profundos de mi infancia, fui a pescar con mi padre un domingo por la mañana. A pesar de las objeciones de mi madre, devota asistente a la iglesia, hoy día muchos jóvenes tomarían una salida así como una travesura, pero para mí fue una decisión irrevocable. La mañana del domingo se estructuraba sobre la expectativa de que todos, incondicionalmente, asistiríamos a la escuela dominical y a la iglesia. Pero ese sagrado día de descanso en particular estaba programada la iniciación de la temporada de pesca al romper el alba. Ahora bien, mi padre en realidad era un hombre bastante religioso, pero después de una semana difícil en la tienda, el paseo dominical al aire libre tenía para él un llamado más fuerte y atractivo, que la vieja campana de la iglesia, sobre todo cuando la tierra de Wisconsin resurgía con la primavera. Mi madre argumentó que podíamos ir de pesca antes o después de los servicios, a pesar de que aún así eso resultaría bastante pecaminoso. Pero mi padre, un waltoniano bien versado, le explicó que por algún subterfugio divino, los polmocios picaban mejor de diez a doce de la mañana, precisamente el horario de la escuela dominical y de los servicios eclesiásticos. Nunca sabré por qué mi madre no respondió. Bueno, vete tú, pero deja aquí al muchacho, a menos de que detrás de todo ello hubiese una extraña clase de amor y sabiduría silenciosa. De cualquier manera, eso significaba que se vería obligada a enfrentarse a Ger Pastor, así como a la horrorizada actitud de varias tías quienes, a mis diez años de edad, ya me habían escogido para el sagrado ministerio. Así que tomamos al toro por los cuernos y pedaleamos en nuestras bicicletas los seis y medio kilómetros de distancia hasta Lodis Mill, en donde un estanque sombreado por los sauces proporcionaba un popular hábitat al pomocio y al pez luna. Las cañas de pescar atadas a nuestras bicicletas nos traicionaban al cruzarnos con los automóviles que se dirigían a la iglesia, indicando a dónde nos encaminábamos. Con los pececillos para la carnada en cubos de lona atados a los manubrios y los emparedados y refrescos en las canastillas de las bicicletas, nos deslizamos a lo largo de la alquitranada carretera con una canción en el corazón que no era necesariamente un cántico a la iglesia. Grandes expectativas Las grandes esperanzas me hicieron desear hacer bien las cosas, ya fuese que se tratara de andar en bicicleta o de tener pensamientos elevados, y cada detalle de esa aventura dominical destaca en mi memoria desafiante y claro, en realidad más claro que desafiante, pues el camino a Lloyd's Mill, cerca de South City, en donde vivíamos, pasaba al lado del cementerio de la población, y mientras echaba una mirada breve a las intermitentes hileras de tumbas, mis pensamientos eran cualquier cosa menos desafiantes y valerosos. Los sermones de mi tío habían logrado que se me quedara grabada el hecho de que esas lápidas o repilantes y con cicatrices del tiempo eran la carta de triunfo de Dios. Podíamos escapar de su cólera, igual que habíamos escapado de los servicios dominicales, pero al final él nos atraparía. No importaba si una persona era protestante o católica, o si los cementerios estaban estrictamente divididos entre ambas fes, como sucedía en mi ciudad natal. El fin mortal del hombre estaba ahí, a la vista de todos, sin importar cuál de las verjas de hierro cruzara la carroza fúnebre, negra como el carbón. Pero de pronto me sentí invadido por una sensación de victoria. Estaba con mi padre, íbamos a uno al lado del otro en nuestras bicicletas de adultos, pedaleando juntos como si hubiésemos encontrado una sabiduría mayor que la muerte y el morir. Un ráfago de sabiduría secreta me dijo que yo sabía ciertas cosas, que ni siquiera mi tío el predicador sabía, que las sabía porque las sentía en esa bellísima mañana de primavera. A Dios le agradaba pescar, Jesús amaba a los pescadores, a Dios le agradaba el mundo en una mañana dominguera como esta, le agradaban los verdes pinos erguidos más de lo que le agradaban esas viejas losas de mármol manchadas por el tiempo, los montículos de césped bien podados, las losas sin vida, las herrumbrosas cruces de hierro en esas dolientes tierras. De ninguna manera eran el verdadero mundo. No permitas que te engañen, me decía una voz interna, no permitan que esas losas hechas por la mano del hombre, que los trabajadores han fijado en concreto, para que nadie las derribe el día de Halloween, se mezclen con Dios. Piensa en los árboles y en el sumaque, y qué es lo que ves cuando contemplas las rosas que embellecen las puntiagudas estacas de la blanca verja del cementerio. El mundo de Dios era vida y libertad. El mundo de Dios era el camino franco y la granja y el maíz tierno que crecía en los desbrozados campos cultivados. El mundo de Dios era la bicicleta, y no de niño, sino de adulto, y las piernas que hacían girar las ruedas. El mundo de Dios éramos papá y yo y Lodis Mil. El mundo de Dios incluía a las personas que asistían a la iglesia y a las que iban de pesca siempre y cuando realmente amaran al Señor. En toda la exhaustiva grandeza de este mundo, también veía a mi madre como una parte del grande y maravilloso plan de Dios. La veía ataviada con sus mejores ropas domingueras, con el sombrero bien puesto sobre la cabeza, los guantes blancos que le llegaban a los codos y su bolso de piel colgado del brazo. Con las notas de la escuela dominical pulcramente dobladas dentro de su Biblia de forro blanco. El mundo de Dios era suficientemente grande para que en él tuviera cabida el tío Farrer, con su negro mutse y su rostro austero y serio, y su larga levita negra que vestía para subir al púlpito, y cuyos faldones, en una ocasión, se quedaron atrapados en la puertecilla del púlpito. Gracias, Dios mío, por tu sentido del humor, y gracias por la silenciosa belleza de Lodis Mill, en donde dejamos las bicicletas sobre el grueso césped y nos abrimos paso sin hacer ruido hasta el tranquilo borde de las aguas. Esa mañana maduré más que en muchos años. Empecé a comprender que hay algo que una persona ambiciona más que su propia felicidad y algo que desea más que una ración de pescado, la conciencia de la bondad de Dios y de la accesibilidad de Dios, la esperanza de justicia y libertad en su presencia y una reacción plena de sensibilidad a la vida que nos rodea. Hoy día hablo de ir a la pesca del pez vela en Mazatlán y del cardumen de salmón en Le Fraser alabo, la trucha arcoíris y la coca que he buscado en muchas aguas. Pero esos recuerdos no traen consigo el profundo sentimiento de ese domingo por la mañana en Lodis Mill. Ese día nació un sentimiento que quedó firmado y sellado cuando mi padre y yo volvimos a casa y llenos de orgullo dejamos caer nuestra colorida pesca en el fregadero de la cocina. Y bien, manifestó mi madre con un exagerado suspiro de asombro y preocupación, ¿qué se supone que debo decir? —Puedes decir que fue una buena pesca —respondió mi padre—, pero en domingo se lamentó mi madre y además a la hora de asistir a la iglesia. —Hay suficiente para llevarle una ración a Honkepar —observó mi padre con un guiño. Mi madre arzó las manos al cielo. —Yo diría que vale más no hacerlo —exclamó—, vale más que todos crean que no pescaron nada. Pero ya había empezado a atarse el delantal y a buscar el cuchillo del pescado como si el estanque del molino durante un momento en la carrera del tiempo hubiese sido el mar de Galilea. Un milagro que todos podemos hacer. Por naturaleza tengo una predisposición a las grandes expectativas. Creo en ellas, las espero con ansias, las invito y por consiguiente veo que se realizan en la experiencia de otros que, igual que yo, le dan vida palpándolas primero en la vida. Pensé en esto recientemente cuando me encontraba en Toronto, Canadá, para visitar a Avery Cook, quien celebraba su centésimo cumpleaños. Allí estaba él, caminando igual que un hombre de 60 años y mostrando entusiasmado su rociada a un grupo de visitantes. Le hice la inevitable pregunta. ¿A qué atribuye su larga vida y su magnífica salud? Bueno, se lo diré, respondió. Simplemente nunca esperé otra cosa. Esperé llegar a los 100 años. Esperé gozar de buena salud. Esperé ser precisamente lo que soy, de manera que no hay ningún milagro en ello. Ningún milagro, excepto el milagro de las grandes expectativas. Un milagro que todos podemos hacer si ponemos nuestra mente a trabajar en ello. La esperanza es un sentimiento. Genera las cualidades necesarias para el logro de la meta. Cualidades que se adentran en el subconsciente trazando un patrón. Los teóricos declaran, piensa en grande, visualiza la grandeza, espera en grande y muéstrate agradecido. Mi padre dijo, todo lo que espero de ti es que hagas con tu vida algo que valga la pena. Yo ya tenía él tarea suficiente tratando de hacer algo con su vida y tal vez esa fue la razón por la cual dejó que yo me hiciera cargo de mí mismo. Me hizo saber que la única persona con la que yo podía hacer algo era yo. Y más me valía que aceptara el desafío de mi vida. Así podría ver con mayor claridad en mi interior lo invisible y escuchar lo inaudible y sentir lo que comúnmente no se siente. Yo y sólo yo podía esperar cierta huella de divinidad en mi vida y tratar de ser digno de ella. Sólo yo podía hacer retroceder las capas de duda y culpabilidad, las máscaras y los fingimientos, las pretensiones y aspiraciones hasta llegar a mi verdadero yo. Y siempre habría momentos en los cuales se me exigiría que demostrara ser la persona que profesaba y esperaba ser. Se dice que cuando el buque Laconia se hundió cerca de Madeira, entre los sobrevivientes que abordaron los botes salvavidas, había un hombre pulcramente vestido, con el abrigo en el brazo y llevando un portafolio. Rechazó la ayuda que le ofrecían para abordar el Salta, el barco que lo rescató y, conservando la calma, ayudó a los demás sobrevivientes a subir a bordo. Uno de los oficiales del Salta lo felicitó por su serenidad y le pidió una explicación. El hombre replicó, Caballero, soy inglés. Es lo que se espera de mí. El material de que están hechos los deseos La esperanza es la servidora de la voluntad. La voluntad es resultado de un deseo, y el deseo se teje con la fuerza del espíritu. Todo esto está muy lejos de explicar la naturaleza de ello, y tampoco responde a la pregunta de por qué algunos individuos parecen estar más espiritual o psíquicamente motivados que otros. Algunas personas reaccionan con mayor facilidad a un nivel profundo de sentimientos, tal vez porque perciben la recompensa que se obtiene de ello, desean la alegría que hay en ese nivel, sienten el desafío que ofrece o anticipan el bien kármico que de él se deriva. Algunos dicen, No espero nada de la vida, de una manera o de otra. Y no obstante, esto en sí ya es una esperanza. Es como el oriental que dice, Lo único que deseo es no tener ningún deseo. La esperanza presupone la fe. Es una fe positiva, una fe que se siente, una fe fortalecida. Incluso cuando la esperanza se oculta detrás de un negativismo, hace que sucedan las cosas. Si no hubiese conocido a los agricultores de Iowa, quizá yo jamás habría comprendido esto, pero durante los años que pasé en el Medio Oeste, llegué a conocerlos y a admirarlos. Son una raza muy especial. Jamás le permitirán a nadie que penetre hasta lo más profundo de su yo. Ocultan sus emociones, se rehúsan a reconocer su verdadero amor a la naturaleza y a la tierra. Una vez que se ha vivido con ellos durante algún tiempo, uno desea revisar todo su concepto del poder del pensamiento positivo, ya que se muestran tan negativos acerca del éxito como una zorra desearía hacernos creer que es negativa acerca de las gallinas. De acuerdo con la acostumbrada queja de los rancheros, la primavera llega demasiado pronto o demasiado tarde. La tierra, en la época de la siembra, está demasiado húmeda o excesivamente seca. El maíz crece muy lentamente o con demasiada rapidez. El mercado es demasiado inestable o demasiado estable. La época de la cosecha llega demasiado pronto o no llega con la suficiente prontitud. Y sin embargo, muy rara vez, si es que eso llega a suceder, el ranchero de Jaewa deja de tener una excelente cosecha y jamás durante mi prolongada estancia en el estado Hawkei hubo un mal año. Por el contrario, el cielo abre sus ventanas sobre él como si poseyera una combinación mágica. En la actualidad, produce casi el doble de maíz por hectárea de lo que producía antiguamente. Jamás lo revelará, pero se recrea en un juego, un juego de grandes esperanzas ocultas detrás de un simulado descontento a través del cual, si lo observa de cerca, verá su sonrisa. Ni siquiera permite que la naturaleza o la tierra se enteren de lo grande que es su fe en sus habilidades. No lo diga, le advertirá, solo piense en ello, no hable de ello, experiméntelo. Disfrace sus esperanzas, no permita que ni siquiera los hados se enteren de la grandeza y la profundidad de sus deseos. ¿Qué tan profunda era en realidad la esperanza de mi padre, la esperanza que mi padre tenía puesta en mí? ¿Qué tan grande era su preocupación? ¿Qué tan poderoso era su deseo? Sabia y astutamente, jamás me lo hizo saber. Sembró la semilla a una profundidad suficiente, justo en el momento preciso y es evidente que conocía la naturaleza de lo que sembró. Tengo grandes esperanzas de recibir buenas noticias en el correo. A veces esto llega a convertirse en una fobia. Recibo cartas agradables, cartas que cambian mi vida porque las espero, pero si alguna vez abandonara mi juego de simular que en realidad no me importa mucho el correo, perdería mi toque mágico. Se trata de un juego sutil y en ocasiones difícil. Por ejemplo, tomemos el viejo adagio de que la esperanza es más grande que la realidad. En general, esto es verdad y con todo derecho deberíamos afirmarlo como una verdad básica a un nivel profundo de los sentimientos. Al no hacerlo, debemos seguir estudiando la misma lección una y otra vez. Esperen lo grande, pero esperen también que por lo común la esperanza sea más grande que la realidad. El arte de planear Este asunto de planear sin hacerlo demasiado intensamente, de visualizar sin crear un sueño inflexible, de programar sin establecer una agenda tan rígida que no deje al espíritu de espontaneidad espacio para moverse, es un arte muy delicado. Todo lo cual, en algún momento, nos hace llegar a la conclusión de que la vida que se vive sin esfuerzo es tan fructífera y provechosa como la vida que se planea mediante un proyecto. Recientemente invitamos a un amigo a nuestra cabaña para huéspedes, Dicraunest, el nido del cuervo, escondida en una colina boscosa, con un bellísimo panorama del lago y las montañas, y en donde hay una sensación de quietud tan extraña que una pareja de petirrojos de inmediato se apropió de uno de los troncos que hay debajo del saliente en donde, confiada, empolló a su gorrojía antenidada. Mi esposa y yo estábamos muy emocionados ante la perspectiva de tenerlo todo en perfecto orden para recibir a nuestro primer invitado, un viejo amigo soltero que, estábamos seguros de ello, era precisamente el indicado para estrenar y bendecir esta casa. Creíamos conocer sus gustos y sus adversiones, nada de ruido, un estante repleto de buenos libros, decoración colorida, iluminación conveniente, nada de otros invitados, agua caliente en abundancia y muchas otras cosas por el estilo. Cada vez nos sentíamos más enamorados de Ticraunest mientras lo arreglábamos todo con grandes esperanzas. Igual que Nicodemo, nuestro amigo llegó al anochecer, lo que según he descubierto ahora es el peor momento posible para que un invitado llegue directamente desde una bulliciosa ciudad a un albergue en la montaña. El contraste es demasiado grande, la noche demasiado pavorosa, el silencio demasiado profundo, a pesar de que el aparato de alta fidelidad suavizaba el ambiente con una música tenue de hoy en venida. El lago, encantador a la luz del día o cuando brilla la luna, se extendía espectral con su negrura de tinta a lo largo del tenebroso borde de la playa, emitiendo extraños ruidos susurrantes cuando las inquietas aguas lamían los solitarios riscos. Creíamos que Ticraunest se veía fascinante con sus luces tenues y su apacible escenario, pero sentí las vibraciones de nuestro huésped cuando le mencioné que estaría absolutamente solo y que el suave murmullo del viento arrullaría su sueño, todo lo cual en apariencia fue la peor bienvenida que pudimos otorgarle. No estaba acostumbrado a estar absolutamente solo y no quería que el viento arrullara su sueño. Lo comprendí cuando empezó a hacer algunas preguntas muy directas concernientes a las cerraduras de las puertas y a la distancia que había desde la cabaña de huéspedes hasta la casa principal. Cuando descubrió a una tímida araña en la bañera, comprendí que no estaba acostumbrado a los bosques canadienses. Y cuando preguntó sobresaltado qué fue eso al ver que mamá Petirrojo hacía un vuelo nocturno frente a la ventana, supe que empezaban a enfriarse nuestras grandes esperanzas para el estreno de nuestra cabaña. A las seis de la mañana se escucharon unos golpes en la puerta de nuestra cabaña. Allí estaba mi amigo, macilento y desconcertado, ajeno a la belleza del sol naciente sobre el lago y sordo al embelecedor gorgojeo de un somorgujo allá en medio de las aguas. ¡Maldita sea! declaró. Pasé una noche pésima. Ante una taza de café hice un recuento de sus quejas, cuya lista me hizo bajar la cabeza avergonzado. El nuevo calentador para el agua gorgorió y regurgitó toda la noche, emitiendo sonidos fantasmagóricos que le helaron la sangre en las venas. El inodoro se atoró y se vio obligado a quitar la tapa para ajustar el émbolo, algo que siempre es una labor sucia. Se escucharon unos golpes muy peculiares en el techo. Olvidé advertirle que una ardilla lo usaba ocasionalmente como atajo para viajar de un árbol a otro. La cerradura de la puerta no funcionó y otra araña salió arrastrándose por el desagüe de la tina. Gimiendo de cansancio, preguntó si podía dejarse caer en algún lugar en la cabaña grande para descansar un poco, que fue precisamente lo que hizo, que pudo haber hecho desde el principio si nosotros no hubiésemos albergado esas grandes esperanzas de Tikraum Nest. Estaba equivocado exactamente para él. Sólo se quedó dos días al lado nuestro y los petirrojos ni siquiera llegaron a saber cuál era su nombre. Luego pienso en todos los visitantes inesperados que no se anunciaron y que nos pescaron desprevenidos, que simplemente llegaron por la vereda y que, a pesar de que a veces nos estremecíamos al pensar cómo resultaría su estancia con nosotros, trajeron consigo el calor y la alegría que sólo puede acarrear la espontaneidad. No hicimos ninguna clase de preparativos, las habitaciones no se hacieron con anticipación, no se ideó ningún programa, no nos hicimos ilusiones en una u otra forma. Y todo resultó bien porque no tuvimos tiempo de alterar los planes del destino. Es evidente que hay una corriente divina de alguna clase dispuesta a arrastrarnos a través de ciertas fases de la vida y mientras más comprendemos esto y más nos abandonamos a ella, mejor estaremos. Sin embargo, ¿quién tiene el valor de creer en ella? ¿La osadía de esperarla o la prudencia de dejarse llevar por ella? Un adador renuente que ha estado a punto de perecer ahogado difícilmente puede sentirse impresionado con la confiada seguridad de que el agua es tu amiga. Incluso aquello que es a prueba de inmersión le parece sencillamente una técnica insidiosa para ahogarlo con mayor rapidez. Sin embargo, a veces es posible que mediante un acto de gracia o de algún reconocimiento del yo más profundo, se llegue a adquirir un sentimiento amistoso hacia esa corriente mística. Porque se trata de un sentimiento, el arte de sentir lo que comúnmente no se siente. Las personas que verdaderamente tienen éxito siempre albergan grandes expectativas, a pesar de que, al igual que los rancheros de Jaigua, no se quieren comprometer reconociéndolo. Los hombres valientes, aun cuando temerosos, jamás temen al temor. Las personas sanas no disponen de tiempo para pensar en enfermedades y para los puros de corazón las cosas no son tan impuras como parecen. Comprendemos la verdad y la técnica de las expectativas durante esos raros momentos en que nos sentimos conmovidos al estar conscientes de una guía en apariencia más grande y más elevada que la nuestra, cuando por unos instantes nos sentimos invadidos por una fuerza y una inteligencia por encima y más allá de las que experimentamos comúnmente. Confiados y libres, maravillados y plenos de una fácil aceptación, permitimos que se haga cargo de nosotros nuestro yo incondicional. ¿Cómo podemos repetir esas experiencias? Una forma de hacerlo es esperar su repetición y sentirnos dignos de lograr que vuelvan a suceder. Las razones del fracaso Mi padre trató de que quedara grabado en mi mente el hecho de que las personas favorecen los lugares de negocios que ofrecían evidencias de afluencia y éxito. Yo no estaba de acuerdo con eso. Quería hacer negocios con quienes pasaban por un mal momento. Me sentía en favor de ellos, pero y gradualmente aprendí que mis sentimientos estaban fuera de lugar y que al identificarme con esa clase de negocios pensaba en el fracaso y no en el éxito y que mi actitud era más condescendiente que sincera. Más adelante también llegué a cansarme de sus quejas, de sus argumentos de que ellos no tenían las mismas oportunidades, de que la gente estaba en contra suya, de que probablemente había nacido bajo una mala estrella. Pero hay razones para el fracaso y el éxito que están más allá de los signos del zodiaco y la clave de todo es el arte de la esperanza a un nivel adecuado. En el libro de Job hay una máxima muy significativa. Lo que más temía ha caído sobre mí y he visto que esta verdad ha quedado demostrada en incontables ocasiones. Entre un grupo de viajeros a quienes llevé a Oriente había un hombre que se quejó amargamente cuando la azafata se olvidó de servirle el café. Pasó a mi lado, declaró, le sirvió a todos los que estaban cerca de mí y yo me quedé sentado aquí. Pero siempre me sucede lo mismo, ya lo esperaba. Y por supuesto, durante el vuelo de regreso, con una tripulación diferente, la azafata no sólo se olvidó de servirle el café, sino que además se olvidó de servirle la comida. Con un ademán frenético, oprimió el botón para llamarla. Lo siento mucho, manifestó la azafata, no puedo imaginar cómo pude pasarlo por alto. A lo cual, él respondió, todos me hacen siempre lo mismo. Y todos lo hacían, y Job tenía razón. Mientras buscábamos casa en el sur de California, nos mostraron una que una mujer había rentado temporalmente. Nos comentó, quería comprar una casa en cierta sección de Santa Bárbara, pero me informaron que no tenía protección adecuada contra incendios. Yo vivo en un temor constante de los incendios. De manera que no la compré, vine a Los Ángeles y compré una casa en un cañón. Dos meses después de mudarme, se incendió. ¿Saben? Creo que yo llevé conmigo ese fuego. Viejo y sabio Job. Pero, ¿qué hizo Job para remediar eso? ¿Qué puede hacer cualquier persona cuando espera lo peor y su esperanza es una invitación a que suceda lo peor? Podemos hacer lo que hizo Job. Podemos entender que si tenemos una propensión al temor, tenemos una propensión todavía mayor a la fe. Creemos estar nominados para el fracaso. Eso podía ser porque sabemos que fuimos hechos para el éxito. Nuestras esperanzas negativas son nuestras determinaciones positivas descaminadas, pero no desaparecidas. Volvemos a la fórmula. La esperanza es cuestión de sentimientos. Los sentimientos son servidores de la voluntad. La voluntad es el resultado de un deseo y el deseo se hila con la fuerza del espíritu. No sé bien cómo funciona esto o mediante qué clase de prueba psicológica podría medirse. Mi padre jamás me lo dijo. De hecho, lo único que me llegó a decir fue todo lo que espero de ti es que hagas con tu vida algo que valga la pena. La verdad tú es que la verdad el tiempo que no hay no hay no hay de mí